Estamos continuando con este video y vamos a incrementar justo en la altura Necesitamos un poco más de plastilina Entonces previamente aquí calenté plastilina en una ollita La cual voy a calentar un poco Está fundida Voy a ir colocando aquí el incremento que va a tener Más o menos quiero que crezca ese volumen en altura Vamos a aplicarlo Vamos a ver En este incremento en altura me parece bien Vamos a ver 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 Vamos a abrir Vamos a ver Vamos a ver un buen incremento en el volumen de la pieza en altura un buen incremento en la pieza en la pieza y bueno vamos a cortar aquí esta parte vamos a dejar que se enfríe un poco la plastilina para seguir trabajando un buen incremento en la pieza un buen incremento en la pieza